Música Nosotros vamos a liberar una guerra, pero esta guerra ya no va a ser con fusiles, con fal, con pistolitas, ni rifle 22, sino que ahora va a ser con un lápiz y un cuaderno. Música Convirtiendo la oscura en claridad, José Panabá, por la costa va, con un sol en su carretilla de enseñar, José Panabá, por la costa va, comandante de una escuadra cultural, replicando su lección va por Guaspán, selva dentro su brigada penetró. Bueno, ¿usted está contenta porque se va su hijo? Estoy muy feliz, son dos hijas mujeres. ¿Y a dónde se van? A Muey de los Mueyes. ¿Y qué piensan ustedes de que se vayan? Pues yo estoy muy contenta, estoy feliz porque van a enseñar a los campesinos y así mismo ellas van a aprender de ellos. ¿Es la primera vez que se separan de ellos? Primera vez que me separen. Pues estoy muy emocionada, estoy a punto de llorar, pero me estoy deteniendo. Estoy bastante orgullosa de que todos mis hijos puedan participar en la alfabetización. ¿Tienes otros hijos que van a participar? Tengo seis hijos, tuve seis hijos. Mi hijo mayor me lo mataron en la guerra. Y actualmente tengo cinco hijos, cuatro varones y una mujer. Esperamos que regresen sanos y que vayan bien. ¿Y qué creen ustedes de esa experiencia de tenerlos largos, pues, ahora que se van? Es difícil, creo, para toda madre, porque todos sentimos la desolación, pero a la vez nos sentimos orgullosas porque creemos que es un deber cristiano para todos nosotros participar en esto y que nuestros hijos puedan enseñarles a los que no saben. Cosas que los enseñan a nosotros. Para nosotros es un gran orgullo, para todos nosotros los campesinos, que nunca los hemos conocido, ¿ves? Y hoy los sentimos orgullosos porque vamos a tener donde quiera estas enseñanzas. Porque antes no las teníamos, porque no querían que nosotros los despertáramos. Y hoy nosotros los vamos a despertar, ¿ves? Ya vamos a estar más amplios para trabajar. Vamos a conocer la cultura y todo. ¿Qué escogerías para leer? Pues yo escogería, pues, asunto de siembra, de cultura. Pero puede que yo pueda, hasta que quiera poner mi nombre, pues. Mientras tanto... ¿Qué? ¿Qué dijiste? Cultura. No, pero hasta poner tú qué? Hasta que ya pueda poner mi nombre. Mientras tanto no puedo hacer nada, porque no sé nada. Voy a comprar un paquetito de alguna cosa para... O sea, mi hera, ¿eh? ¿Qué vas a decir, cariño? ¿Qué hay de aquí, güey?